¡No, no! ¡No me comas! ¡Yo soy muy chiquito! ¡Y mi carne sabe tan fea! ¡No me comas! ¡No me comas! Puso las papas, la cebolla, el tomate y lo dio vuelta. ¡Yo tenía un conejo! ¿Qué hace usted ahí, señor Coyote? Y el Coyote le gritaba ¡Hola! Y ese que no me... Estaba el conejo dormidito en una rama. ¡No! 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 ¡No me comas! ¡Yo soy muy chiquito! ¡Y mi carne sabe tan mal! ¡No me comas! ¡Me has engañado dos veces! ¡Ahora me lo vas a tomar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Este árbol! ¡Déjeme despedirme! ¡Mire! ¡Usted puede contar aquí hasta 100! ¡Cuando termine! ¡Ya! ¡Te puede ir a comer! ¡Así además! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.